El homicidio de ayer por la tarde allí en barrio Bellavista, que a medida que han ido pasando las horas se va contemplando un poco la idea de lo que originó finalmente esta riña en la calle, en la vía pública y que terminó con la muerte de esta mujer a través de una apuñalada directa al corazón. Parece ser que eran vecinas, no muy amigas, pero que se veían habitualmente, vivían una al frente de la otra. Una discusión que arranca el martes por la noche. Todavía no se saben bien, no se tienen los datos, ¿qué fue lo que finalmente originó esta discusión para terminar posteriormente al día siguiente en una pelea y con la muerte de una de ellas? Estaba trabajando anoche y bueno, llegué del trabajo y me cuenta mi novia que habían estado discutiendo que a esta chica le había querido pegar una apuñalada a la mujer de mi primo y que si no corría la nenita le pegaba a la nenita en la cara o en la parte del cuerpo. Y bueno, me acostumbramos como todos los días esperando que la bronca ya se había parado, pero bueno, esta mañana me levanté a trabajar y me llama mi novia llorando que la había matado a Mica, que le estaba saliendo sangre por todos lados. Micaela Agüero de 27 años murió apuñalada en plena vía pública tras mantener una pelea en calle Iriarte al 1500 en Bella Vista con su vecina Natalia Nieto de 29. Las discusiones habrían iniciado días atrás en un local bailable. La víctima recibió una herida letal en el tórax y fue trasladada al Hospital Misericordia por la propia agresora, quien quedó detenida. Ella venía de anoche, la discusión bien, bien, no sé por qué venía la discusión y bueno, se iba hasta esta mañana y bueno, pasó lo que pasa. ¿Son vecinas de hace mucho? Sí, sí, hace bastante que esta muchacha alquilaba acá, ahora ha sido seis meses, pero la mujer de mi primo vivió toda la vida al frente. ¿Siempre tuvieron problemas? No, 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 nunca tuvieron problemas, es la primera vez que han tenido problemas, sí. ¿Hay un problema de drogas, de consumo, alguna de las consumen? No, soy sincero, no tengo idea de ese tema. Es inexplicable, ¿no? Sí, algo que... ¿Habrá pasado una cosa así? Sí, porque por ahí estaban juntas, tomaron una coca, unos mates y ahora pasó esto, la verdad no... ¿Habían tenido episodios de agresión antes? No, anoche, anoche había sido el problema ese que habían discutido. ¿Suscríbete a mi canal? Sí, 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 sí. No, 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 no. El Partido de la Comunidad